¿Qué pasa, vales? Bienvenidos al canal y bienvenidos con un nuevo vídeo más de Pokémon Escarlata NoobDock Y estamos aquí en el episodio hoy, número 45, amigos míos Y hoy, amigos míos, vamos a ir a enfrentarnos hacia la gruta del Team Star Hoy vamos a terminar esto que viene siendo del Team Hada Y seguramente mañana iremos corriendo para enfrentarnos al del tipo Lucha, amigos míos Ya nos quedan tres tipos, ya sabéis que nos quedan el tipo Dragón, el tipo Lucha y el tipo Hada Nos queda el Dondoso, que es el del tipo Dragón, que no es ningún miembro del Team Star como esto Y ahora sí, amigos, vamos a disponernos a entrar en la base del Team Star Y vamos a intentar, amigos míos, conseguir, pues eso, pues, matar a los Pokémon, ¿no? Por así decirlo Alerta roja, alerta roja, wiki la protección de Stardust, Anansomadolosico Hay que defender nuestra base como sea Si derrota 30 Pokémon en 10 minutos, vamos a retirar la gruta y de la buena Ok, amigos, tranquilidad, amigos Tranquilidad, porque esto ya sabéis que es muy, pero que muy fácil Vamos aquí con Team Caton y Team Caton que vaya reventando a estos Pokémon Ahí está Team Caton Sultamos por aquí también a este Vaporeon y a tomar por culo Matamos a tres, aquí soltamos a este, aunque me van a reventar un poco, no pasa nada Aquí lo soltamos todos Eh, Dibai va a caer en combate, va a morir Vale Metemos a Vaporeon aquí Hola Vaporeon Vaporeon, ¿dónde vas, gilipollas? Ahí va Vaporeon Vaporeon, métele caña Es una máquina de Vaporeon Metemos aquí a Chihuahua La verdad, buen nombre, mejor persona Vamos, Debbie, tú también tienes que pelear Dale caña, dale caña, Debbie Dale caña, dale caña, dale caña Venga, 15 de 30, ya vamos por la mitad Amigos míos, y tengo que agradeceros también Todo el apoyo que estáis dándome para las series, amigos Porque estamos subiendo también Inazuma Eleven Origins Que ya sabéis que es un hack room de Inazuma Eleven 1 Basado en, pues, la leyenda de David Evans El abuelo de Mark Evans Y la verdad que me lo estoy pasando de putísima madre Y me estáis apoyando a Manta Están consiguiendo los vídeos un montón de visitas Y también los vídeos están consiguiendo Eh, un montón de reproducción De me gustas y todo eso Y comentarios y todo Así que os lo agradezco un montonazo, amigos Porque ya sabéis que yo, pues Pues, eh Tampoco es que sea una persona que suba un montón de vídeos Por el tema de la universidad Pero ahora que estamos aquí en veranito, pues Sí que lo estamos haciendo También tengo que decir que si me quedo un poquito entallado Disculpadme, amigos míos Porque es que, eh Tengo un pequeño fallo Y es que no Me estoy quedando un poquito aquí entallado al hablar y eso Pero simple y llanamente Porque no veo la puta mierda Esto va entallado, amigos Sí, va entallado, sí Va con muchísimo lag No sé por qué va con tantísimo lajo y esto Y si me quedo ahí entallado sin hablar Y me quedo 30 segunditos aquí sin hablar Disculpadme, amigos míos Porque seguramente me haya quedado un montón de tiempo sin hablar Pero es que no puedo No puedo, eh Pues eso Que no puedo, eh Hablar mientras veo cómo van los FPS Tan mal, eh No sé cómo está tan mal optimizado este juego En fin Dicho esto Ya nos hemos pasado El, eh La pruebita que tenemos antes del Team Star Y ahora sí, amigos Nos sale el Reba Broom Ahí tenemos el coche, mirad Con el tipo Hada Todo con corazoncitos Y demás historia Ahí está el Team Star Tipo Hada Y nos saca al Reba Broom No tengo ni idea De qué Pokémon nos va a sacar, eh No tengo pajolera idea De qué Pokémon nos va a sacar, eh Amigos A ver O sea Que tú eres wiki Vaya rollo Me esperaba alguien con más pinta imponente Que no como tú Bueno Da igual lo fuerte que sea Así como te llames Porque voy a ganar de todas formas Los Pokémon de tipo Hada Parecen de los más entrañables Hasta que caracen de Conantonia Vas a ver Madre mía 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 Que se viene, eh Madre mía Que se viene, amigos Mirad como mueve el palito Tocatocatocatocatocat Me encantaría saber hacer cosas de esas Con el palo, eh Tiene que estar súper guapo, tío Meterle caña ahí Al palito Que ese Me saco una zumarril Ojo, cuidado Vale Tenemos a Anderson de primeras Le vamos a meter un sorpresa Amigos míos Para bajarle un pelín la vida a ese A ese Anderson Y a ver que tal, si te dan ganas de llorar Llora, pues lloraré si me da La gana amigo, está a nivel 50 Cuidado, le vamos a meter Un sorpresa, le metemos sorpresita Ahí está Se ha medelentado y ahora si amigos Le metemos el martillaco Le metemos el martillaco colosal Y debe de morir yo creo, ¿no? De un martillaco de estos, no muere Me hace encanto El cual me baja el ataque Es una putada Eh... Vale Golpe rastrero Y tal Creo que vamos a utilizar Karantonia Le metemos Karantonia y no le hacemos nada absolutamente El ataque de Azumarri La ha disminuido, Azumarri ha utilizado Encanto, ¿vale? Me vuelve a bajar el ataque de Anderson mucho Yo voy a intentar Sacar a Isaugu Que Isaugu va a salir al combate contra este No creo que me mate, la verdad Le hemos bajado también el ataque nosotros Así que no me debe de matar, ¿eh? No me debe de matar Y si me hace un ataque de tipo agua Perfecto porque tenemos que absorber agua seguro Segurísimo Vámonos Es que la habilidad de Vaporeon Y de las evoluciones de Ibi Espectacular la jugada que acabamos de hacer, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Le voy a hacer un rayo hielo Tiene sebo seguramente Que eso le hace que le quite poco Los ataques Me hace Karantonia Vale, perfecto Aguantamos bien ¿Ves como lo puedas poder ganarme? Ríndete y déjanos en paz Bien, amigos Bien Hay que rezar Le metemos otro rayo hielo Vale A ver si me hace una Coca-Cola Que sería lo suyo, la verdad Ahí me hace Karantonia Vale Lo aguantamos perfectamente Creo que me ha hecho crítico Porque si no No sé de dónde Me ha metido tremenda hostia Azumarill Muerto Ahora sí que sí Acabamos con este primer Azumarill Y me ha costado un pelín, ¿eh? Me ha costado un pelín Me saco un Willituf Willituf Willituf, ¿eh? Willituf es su normal Hada O es Hada normal O sea Bueno Me habéis entendido Que si es Hada Willituf Un momento, amigos Willituf es Hada, ¿no? Es normal Hada Sí, lo sabía Es normal Hada Eh... Pues entonces Por la sombra no la puedo sacar Vamos a sacar a Castilla Y que le haga una polla nociva Y ya está, amigos Castilla es un buen Pokémon La verdad Este... Eh... No sé el nombre del Pokémon La verdad La ratilla ¿Cómo se llama la rata esta? No tengo ni idea de cómo se llama el Pokémon este Pero vamos Me lleva acompañando desde que empecé la serie Y la verdad que... Que se está ganando un puesto en la liga Pokémon Simple y llanamente Por... Por lo que está haciendo en la serie Le metemos un polla nociva Ahí está ¡Wow! ¡Oh, qué tremenda hostia! La hemos metido y la envenenamos ¡Mamita rica, eh! ¡Mamita rica! Me hace encanto Perfecto, amigo Hazme lo que quieras Hazme encanto Hazme lo que quieras Pero este Willituf Está caísimo Está caíto Bien Eh... Le voy a meter un mordisco Y ya con este mordisco Se tiene que debilitar ¡Vámonos! Willituf Cae en combate Y ahora nos quedan dos Pokémon ¿Qué Pokémon tiene que ser? Bueno, uno sí lo sabemos Que es el... El Rebabrum Me saco un Daxboom Daxboom es el perro, ¿no? Eh... Aumenta su velocidad Si usa o pierde el objeto que lleva Pues... Deberíamos de ponerle objetos A los canalles Porque no le ponemos Nunca objetos En... Hasta que entramos en la liga Pokémon Y eso es un fallo, eh Es un fallo bastante importante Le vamos a hacer la polla nociva Ahí está Polla nociva Le metemos la... ¡Uff! Le envenenamos ¡Ojo! Eso está bastante bien Eso está bastante bien Hacemos triturar Vale Me baja la defensa, tío ¡Hijo de puta! Le quitamos bastante, eh Eso sí que es verdad, eh Le quitamos bastante, bastante Le voy a meter otra polla nociva No sé si... Creo que polla nociva no quita más Cuando está envenenado, ¿no? Ahí está Él me hace triturar Vale Me quedo 46 PS Justitos Y ahora ese Daxboom Tiene que morir De un polla nociva Que no creo que lo falle, ¿no? Polla nociva, ¿qué tiene? 100 de precisión Pues perfecto Polla nociva Y ahora se viene El perro del oeste Lo malo de todo Es que creo que no podemos cambiar, eh Sinceramente, eh Creo que no podemos cambiar Ahí está Gus saca rebabrum Cómo lo sabía, tíos Cómo lo puto sabía, amigos míos Cómo lo sabía, tíos Eh... Debería haber hecho... Debería haber hecho esto ¿Cómo se llama? La niña habrá vuelto Un terreno de combate Ida y vuelta Vale Sacamos... Hacemos ida y vuelta A ver, Castilla Tienes que ser más rápido, ¿no? Ida y vuelta Me la ha jugado Madre mía Castilla es más rápido Bien Perfecto Le tenemos más rápido Y creo, amigos míos Que la jugada sería Es que estoy dudoso El rebabrón es de tipo hada O es... Eh... Team Star Hada Es que no sé si le puedo hacer un... Porque si es tipo acero No puedo metarle No puedo matarle con... Con veneno, tíos El tipo hada Buah, es que es veneno acero Que es lo... Lo que... Lo que revienta al tipo hada Y encima Es tipo hada, tío Eh... Team Star Hada Pokémons Por si no ponemos Jefe Gus En la Wickedex A ver, amigos Esto tardamos un poquito Pero es que es necesario, ¿eh? Ahí lo tenemos Jefe Gus Vale Es hada entero, ¿eh? Auto Star Rush Va Es hada entero, ¿eh? Tiene Ferry Choque Tiene Allanador Allanador Férreo Quema Rueda Y Rayo Confuso, ¿eh? Y tiene la habilidad Eh... Antes de la Estaba de Lera Ya me hice la Tabogul Creo una Niebla, ¿no? Creo una Niebla Nebub Le Genesi Eh... Amigos Pues mira No tenía Sebo Azumar Él tenía potencia En fin Amigos Hay que sacar a Jan Yo creo, ¿eh? Pero es que Jan Es... Ah... Tiene Quema Rueda, tío Es que Jan Creo que muere de una hostia Jan debe de morir De una Quema Rueda, ¿eh? Amigos Y es que Anderson También Eh... Me la tengo que jugar Yo creo, amigos Me la tengo que jugar ¿A quién saco, tíos? ¿Qué jodido es esto? ¿Qué putamente jodido, eh? Vale 89 Defensa 84 Eh... 174 146 Jan Va a salir Jan Y le voy a hacer un Tóxico Y ya a partir de ahí Tóxico, por favor Aguántalo, tíos Estamos muy jodidos Allanador Férreo A ver Envenena gravemente Y causa daño Vale Esto hace lograr a lo mismo Joder A ver Es que Allanador Férreo No me mata, amigos Eh... Me voy a tirar a cristalizar Sí Me voy a tirar a cristalizar Con Jan Para evitar Que el golpe De tipo fuego Sea eficaz Lo vamos a hacer así, amigos Lo vamos a hacer así Porque Tinkatón Es de tipo acero Y el tipo acero Con el fuego Con el quemarrueda Que tiene este perro No, no Menos mal Que me acaba de mirar Me acaba de dar Por mirar esto Porque no me acordaba Que los Bichos estos De Team Star Tienen quemarrueda, eh Hijos de la gran verga Me hace rayo confuso No me lo puedo creer, tíos No me lo puedo Puto creer Jan, por favor Métele el tóxico Por favor, Jan Jan, métele el tóxico Le mete el tóxico ¡No! Por favor, Jan Quema rueda Ahí está Jan, no mueras Vale Lo aguantamos Se baja la velocidad Ya no está confuso Usa tóxico Hijo de puta Hijo de puta, tío Que hijo de puta Este ¡Aaah! Que rabia me está dando Que puta rabia Me está dando Este Pokémon, eh Amigos Que puta rabia Me está dando Por favor Con rayo confuso Venga, Jan Joder Y se vuelve a dar La bestia, macho Eh, hay que curar Amigos Hay que curar Con una hiperpoción O algo 120 PS Sí Le metemos a Jan Una hiperpoción Me cago en tus muertos Hijo de la gran puta Joder, tíos Venga, Jan Es mi puto ídolo, coño Me hace que me rueda Lo aguanto Porque soy mi putísimo Dios Ahí está La velocidad de rebabru Un enemigo disminuido Bien Le meto el espora Por favor No fallas Ferrichoque Tío Me tienes hasta la poronga, eh Está confuso No te puedes confundir Tres veces seguidas, eh Espora No fallas, por ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no ¿Cómo no va a afectar al rebabrón enemigo espora? ¿No le puedo dormir o qué? Venga, ya No te meto la polla No te confundas, eh, Jan Tío, Renato Bien Le metemos buenísima hostia Joder Le metemos una hostia espectacular Bien Vale 168 PTs Le vamos a meter otro giga de hernado Yo creo que otro giga de hernado Aguantamos, eh Jan, por favor Déjate de confundirte Bien Le metemos una hostia Y nos recuperamos la vida Bien, 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 bien 95 PTs PS Vamos, Jan Él utiliza quemar rueda Me da completamente igual Me queda 49 PTs Jan Déjate de confundir Jan no está confuso Menos mal, coño, Jan Eres un puto represado ¿Qué coño te pasa? Lo estamos haciendo muy bien, eh Lo estamos haciendo de putísima madre Nivel 50 que tiene este autoscar Me hace un quemar rueda Me quedo a 31 PS Ojo, cuidado, amigos No quiero morir No quiero morir Le vamos a meter una hiper poción Vale, amigos No sé si estaréis escuchando el teca-taca-taca-taca-taca del ventilador Pero es que hace una calor aquí en Extremadura Hace 48.000 grados 48.000 grados, no, pero 42 o 40 grados sí que hace hoy, eh Vale Vale Quemar rueda Bien, lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos Gigadernado A ver qué me están hablando aquí estos canales Siempre me están hablando ¿Por qué me habláis siempre? ¿Por qué me habláis siempre? Es que no os voy a mirar ni el móvil, joder Que os den por culo No voy a mirar más el móvil siempre que estoy grabando Porque siempre me habláis cuando estoy grabando, joder Hijos de la gran puta ¿Por qué coño me habláis siempre que estoy grabando? ¿Por qué no me habláis después? Hijos de la grandísima puta Me tenéis hasta la polla ya, joder Me tenéis hasta la polla, mis amigos Todo el mundo que me habla Gigadernado, por favor Luches back Luches back Vas a morir Es tú, Jan, estás confuso pero le vas a meter Tomar por culo, Jan Vete a tomar por culo, Jan Eres un perro Me hace quemar rueda No se gasta quemar rueda nunca Se queda 66 PS Jan, gigadrenado Jan, gigadrenado, Jan Jan, gigadrenado Ahí está Jan, ¿no? Quemar rueda Me va a hacer crítico y me va a matar Ahí está ¡Dos PS! A ver, amigos Vosotros algunos pensaréis ¿Por qué no te quitas la... Eh, con síntesis La curación Pero es que estoy confundido, amigos Imaginaos que hago síntesis y no me curo Porque es tremendamente subnormal ¿Vale? ¿Vale? Vale Digo, no sé A ver si alguno no se entera Que es tremendamente gilipollas Has usado una polipoción Bien, Jan Cúrate, Jan Minuto 17 de vídeo, joder, Jan Ferrichoque Vale Ferrichoque Le metemos un... Vamos a meter un síntesis Y nos recuperamos Ya no está confuso Eh... Venga Vale Nos recuperamos la vida, Jan Mitad de vida Bien, Jan Ahora utiliza quemar rueda Me parece estupendo Me parece totalmente estupendo Me cago en la puta Que me he confundido, hombre He hecho síntesis sin querer No pasa nada Nos recuperamos PSA Toda vez al máximo Me tiene hasta la polla Con el rayo confuso Última me he dado una hostia Me he reventado Joder Se me ha dormido la mano Venga Jan Tienes 6 gigadrenados, eh Jan está confuso Y se ha metido una hostia A sí mismo Porque es retrasado Ahí está Muy bien, Jan Vamos, Jan A aplaudirle Cada vez que Jan mete una hostia Por favor Hay que aplaudirle, chavales Hay que aplaudirle Y hay que cantarle las 40 Vamos, Jan Otra vez Gigadrenado Te vas a meter la hostia, ¿verdad, Jan? Porque siempre, siempre lo haces Eres un puto retrasado de mierda, Jan Utiliza gigadrenado No está mal Cuando se tiene que caer uno Cierra la boca Y el ojete La energía de Remabru Una enemiga Ha sido absorbida Él utiliza quemar rueda Me encantas, eh, Jan Me puto encantas, eh Me está puto encantando Gigadrenator Ahí está Vamos allá Jan está confuso Espectacular Pokémon que atrapamos ayer, eh, amigos Espectacular Que, por cierto Está subido el vídeo Eh, creo que está subido ya Sí, lo he dejado subido Para que se suba a las Bueno, a las 5, sí Entonces ya, a ver Sí, lo tengo subido aquí Aquí está Últimos integrantes del equipo Por si lo queréis ir a ver Lo tenéis ir a ir para verlo Y ahora sí, amigos Ahora sí, bueno En verdad cuando esté subiendo este vídeo Ya lo habréis subido, ¿no? Es la costumbre de grabar las series de Inazuma Eleven Y de Tamás Que, por cierto La serie de Inazuma Eleven, amigos Está siendo la polla Igual que este combate Que acabamos de ganar Madre mía Otro combate, chaval Del Team Star Sin que muera nadie, eh Otra vez otro combate Del Team Star Sin que muera nadie, eh Vosotros no sabéis Lo difícil que son estos combates, amigos Que no os tenéis ni puta idea Yo porque me he jugado El juego este ya 3 veces Con esta, creo, eh Porque la partida de Teresa Bueno, no me lo he pasado hasta aquí Pero sí que es cierto Que me he pasado bastante del juego Y mi partida original Pues sí me la pasé, ¿no? En mi perfil Pero vosotros No os podéis hacer una idea De lo difíciles que son Estos combates, amigos, eh Son bastantes Bastantes jodidos, eh Y nada, amigos Por fin terminamos este combate Ganamos Conseguimos La medallita del Team Star Que madre mía Lo que nos ha costado, eh Madre mía Vosotros no sabéis Sangre, sudor Llanto Lágrimas Esfuerzo Y dedicación Es lo que hemos hecho Para conseguir esto Así que nada, amigos Espero que os estén gastando Un montón la serie Ya prontito Lamentablemente Vamos a terminarla Sí, amigos Sí Ya prontito la serie Se va a terminar Hay que decirlo todo Y hay que decirlo Porque ya Solo nos quedan Seguramente Dos episodios Y la Liga Pokémon La Liga Pokémon La sabemos en directo En mi canal de Twitch Y luego la subir Bueno, en mi canal moradito Porque luego me he enterado ahora Que muchos vídeos No me lo recomienda Porque siempre digo el canal Hay que decir el canal morado Para que YouTube Te recomiende los vídeos Así que Lo estaremos haciendo En el canal de directos Del rapper Wiki with a Wiki No sé por qué me ha salido Rapper Wiki Cuando hace un año Que ya no me llama así El caso es que Podéis seguirme por ahí Porque ahí Prontito estaremos Haciendo La Liga Pokémon, amigos Ojito Cuidado Mantener El ojete Cerrado, eh Ojito Cuidado Mantener el ojete Cerrado, amigos Liga Pokémon Liga Pokémon Quedan dos episodios Team Star De tipo Lucha Y Team Star De tipo Dondofo Bueno El Dondofo gigante Gordo este Así que nada, amigos Espero que os haya gustado Un montonazo Este vídeo Esto ya lo saltaré yo Y lo haré después Ya sabéis Puedo dejar un like Un comentario Y todas esas mierdas Y nos vemos En el siguiente vídeo Un beso, amigos Adiós Dondofo gigante Dondofo gigante Dondofo gigante Dondofo gigante Dondofo gigante